Bueno, le digo a todos los jugadores de gimnasia, el día miércoles 13 de enero a las 20 para 20.30 en el club, en la cancha principal, nos esperamos para arrancar con toda la ilusión de hacer un gran año. Siempre digo lo mismo, yo cuando era jugador jamás hice una pasada, una sentadilla pensando que me iba a ir mal la cosa. Siempre uno va con la ilusión de hacerlo mejor, así que están todos invitados a trabajar y a compartir con nosotros el hermoso viaje que emprendemos a partir del día miércoles.